¿Estás sintiendo ruidos extraños en tu casa? ¿Hay olor a putrefactos? ¿Qué pasó? ¿Limpiaste la tela de araña y al otro día está de nuevo como si no hubieses limpiado? ¿Ruidos extraños? ¡Casas embrujadas! Hoy en este video, yo, Gustavo Antunes, como maestro de Feng Shui, te voy a enseñar cómo hacer un buen exorcismo para liberar esa casa de todas las ataduras que están cerrando tus puertas y no te dejan avanzar en lo económico, en el amor, en lo familiar, con tiendas permanentes. Recordá, suscríbete porque empiezo ya a contarte todo lo que vamos a accionar para liberar tu casa. Primero y principal, vamos a los elementos que vamos a necesitar para poder hacer el procedimiento. Vas a agarrar una madera para armar unas estacas como estas. Mira, vos vas a tener estas maderas, puede ser la rama de un árbol que vos puedas tener en tu casa. Recuerda que también te invito a mirar nuestros videos donde hay plantas mágicas y hablo mucho de árboles, que tú tienes que pedirle permiso al espíritu del árbol, a la madre naturaleza, porque es un ser vivo. No puedes ir a cortar una rama arbitrariamente. Vos recordá de mirar esos videos, pedir permiso, porque el árbol, en su egregore, en su elemental potencial, te va a estar ayudando a que vos puedas exorcizar tu casa. Cuando vos tengas este palo, esta rama, vas a con una cuchilla hacerle una punta, como si fuese un lápiz, como una estaca. Otro de los elementos que vas a necesitar es cinta roja de este tipo, que le llamamos cinta bebé, de este tamaño, a la cual, con esta cinta roja, vas a armar estas estacas. Estas estacas que tienen tres nudos. Yo voy a atar esta cinta roja consagrada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que le va a otorgar a esa estaca un poder de arma mágica. No puedo yo manipular algo si no lo consagro como un arma mágica. Segundo elemento que vas a necesitar es orina. Sí, el pis, tu pis. Vas a juntar tu pis, tu orina, en un recipiente. Y vas a necesitar, por último, tener este talismán, que es muy importante, que en este momento te lo voy a mostrar y te quiero explicar algo. Pero el color que debes utilizar para hacer el exorcismo es este, color rojo. Así te va a quedar. Y te voy a nombrar porque se llama juntos pero separados. Para evitar equívocos, significa que el talismán va a ir pegado así. Los dos juntos, tengo que usar, pero van separados, no van unidos en el mismo papel. Vas a ver que acá te voy a mostrar y nuestro... ¿Cómo le va a dire? ¿Todo bien? ¿Preparado? Lo voy a hacer trabajar para la gente. Le voy a pedir al dire que ponga acá un PDF. Ustedes lo van a poder descargar directamente de allí. Esta hoja, que va a estar ahí para que ustedes puedan disponer y usarla, van a ver que tiene cuatro talismanes para que ustedes ahorren la hoja, porque en realidad vamos a usar uno por cada esquina. Esta hoja que está en blanco, ustedes lo que van a hacer es poner una hoja de color rojo en su impresora y... o van a la fotocopiadora y el dibujo va a salir en rojo. Y además tienen esto que es como un tenedor en otra hoja, que es el segundo talismán. Esto es un lenguaje espiritual. Ustedes van a ver que el talismán, obsérmenlo por favor, tiene como unos ojos, tiene la nariz y está escupiendo, como si estuviese haciendo la mirada para el costado y escupiendo, porque el talismán es como si este dijera, vengan espíritus, vengan cosas malas, vengan puderumbes y maleficios, vengan para acá, que yo tengo algo para ustedes. Entonces cuando este talismán que tiene esa lectura espiritual atrae las maldades, este talismán que está acá escupiendo, lo escupe para fuera de la casa. ¿Por qué les hago este ejercicio? Porque es fundamental que ustedes tengan en cuenta que si lo van a poner en su casa, esa escupida, ese esputo, tiene que estar en relación con la puerta de la casa. O sea, un ejemplo, si yo tengo la puerta de mi casa aquí, lo voy a poner en esta pared, porque la escupida está para allá. Si yo tengo la casa y la puerta de ingreso a mi casa está atrás, lo tengo que poner en esta pared, porque va a expulsar para allá. Y así sucesivamente. Tengan en cuenta entonces observarlo, lo repito para que quede bien claro, que tiene como unos tres, como unas palomas que están como un vendaval, que sería como la escupida, eso tiene que salir de la casa. En el caso que ustedes vivan en un apartamento, en un departamento y no tengan patios, lo que tienen que hacer es conseguirse cuatro macetas y colocarle tierra, que lo compran en una casa donde vendan macetas, en una floristería. Entonces ustedes así compran tierra o buscan de algún parque, algún poco de tierra, llenan esas macetas para hacer este exorcismo. Procedimiento del exorcismo. Yo una vez que tengo consagradas las estacas, lo que voy a hacer es empezar en sentido horario en el ángulo noreste, en la intersección del norte con el este, yo me voy a arrodillar, voy a besar el piso y los voy a invitar a que ustedes busquen un video que dice mudanzas. En ese video que dice mudanzas, y creo que ahora sacamos un pedito cortito, o diré no, que salió justo hoy, van a ver que yo explico cómo agradecer al espíritu de la casa. El noreste es un lugar muy sagrado, entonces yo me arrodillo en humilde reverencia, despojado de todo, vengo a pedirle al espíritu de la casa y a los ángeles custodio de este hogar que me ayuden, que intercedan para limpiarse de todo lo que esté clavado, enterrado. Yo no sé si compré esa casa y antes los vecinos tiraban basura o en un cementerio de animales porque todo el mundo enterraba sus mascotas ahí cuando se les moría porque no tenían lugar, o si hay un trabajo, si en un cementerio antiguamente porque el barrio es muy antiguo, la ciudad o el país o el pueblo donde vivo, entonces yo hago esta limpieza del terreno de la casa. Repito, vamos a anclar el conocimiento y cerrar. Noreste, empiezo, ahí hago la reverencia. Entonces, segundo paso, yo voy a ofrendar la orina, el pis que te hice juntar en ese cacharro, en esa botella, en lo que tengas, y vas a poner el pis, la orina tuya. ¿Por qué se usa la orina? Porque es como los perros, viste que el perro mea en un árbol y no entra otro perro. Entonces vos estás ofrendando algo que es tuyo, poniéndole un límite. Hasta acá llegaste. De acá no vas a pasar porque yo empodero esta casa. Entonces hago un círculo con esa orina. Si ustedes son un matrimonio, juntan el de los dos. Tengan en cuenta de decir que ese ritual, cuando ustedes se muden, si quieren lo pueden desarmar porque si no lo hacen o no lo dicen, cuando ustedes quieran vender la casa van a estar tan empoderados que la casa no la van a poder vender porque está anclada a la energía de ustedes. Entonces cuando están arrodillados dicen yo hago este acto mágico y voy a determinar cuándo yo quiera irme de esta casa a venderla o afianzarme y plantarme y que ninguna tempestad me saque de ella. Entonces una vez que hice el círculo con la orina, yo pongo la estaca que ya tengo armada y consagrada y con un martillo, con algo que lo pueda golpear, voy a enterrando esta estaca. ¿Qué tengo que hacer? Una vez que yo pongo la orina, voy a poner el talismán así transversalmente, cosa que la escupida vaya a escupir esa cosa enterrada, esa maldición para el noreste. Cosa que cuando la estaca entre va a romper todo el papel, va a quedar todo arrugado porque la madera va a ir rompiendo el papel y es como que le estoy ofrendando eso al centro de la tierra para que la tierra expulse todo lo que está ahí enterrado, clavado y maldecido. Van a necesitar cuatro, por eso la hoja tiene cuatro. Entonces después repiten en sentido horario como en las agujas del reloj y el procedimiento es el mismo, se van a ir al sector suroeste, sureste, suroeste y noroeste de la misma forma, se arrodillan, hacen la reverencia, ponen el círculo con la orina, van a poner el talismán y ahí van a poner la estaca para agujerear el papel. Entonces vamos a arrendar este exorcismo. Procedimiento número uno, yo puedo zahumar mi casa con palo santo, copal, incienso, benjuic, alcanfor, estoraque, que son todas resinas, salvia blanca que es muy bueno, todas resinas y hervas que sirven para exorcizar la casa. Una vez que yo hago mucho humo, coloco este talismán, acordate, van juntos pero separado. Primero va este que es como un tenedorcito, la forma de colocarlo es así, con los dientitos para abajo, esta es la forma correcta, no lo pongas así porque así está al revés. Va así y después va a ir este, cerca de la puerta. O sea que van a necesitar cinco copias, esto es para dentro de la casa y los otros es para hacerlo en el terreno. Recordá, como te repito, si vos vivís en un apartamento vas a tener que comprar cuatro macetas, ponerle tierra y hacer este trabajo de exorcismo poniendo las macetas en los cuatro ángulos de tu departamento y lo vas a hacer ahí para que también sirva para que limpien la tierra porque por más que vos estés en un piso cinco o diez, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, por lo tanto vas a ver que todo lo que afecta al departamento en el chi a las personas les va a ser muy parecido por más que vos estés en el quinto piso y la persona esté en el primer piso. Entonces acordate que nosotros tenemos el vídeo anterior que hicimos la cura del huevo para este jueves santo y después tenés la resurrección. Son dos vídeos de edición especial para vos para que puedas limpiar tu casa y abrir tus caminos. Acordate de suscribirte y recomendarle a todos tus amigos que vengan y sean adeptos a este canal que es un club de amigos que estamos formando donde aprendemos juntos cada día muchísimo más para tener una vida mucho mejor. Para mí es un placer estar con ustedes, comunicarlos, enseñarles y abrirme a que ustedes también me enseñen. Nos encontramos en un próximo vídeo. Chao, buena vida.